Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches y sean bienvenidos a esta segunda edición de Noticias Torremolinos. Ha celebrado hoy la 36ª edición del Día de la Autonomía en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y exposiciones de Torremolinos, como siempre, con distintas entregas de distinciones. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reivindicado el papel esencial del turismo frente, dice, a debates sesgados que quieren convertirlo en el foco de todos los problemas. Y ha reivindicado también la alcaldesa una financiación más justa y equilibrada para los ayuntamientos. Vamos a ver todos los detalles. Primero, titulares. Torremolinos ha celebrado el 36º aniversario de su autonomía en el que se ha distinguido como hijo adoptivo al empresario turístico holandés, Wim Kuiperz, como hijo adoptivo a título póstimo a Diego Franco y la medalla de la ciudad en el apartado cultural para el festival Rocking Ray Jamborí. Torremolinos acuerda en pleno una moción en apoyo a las personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal. Entre los objetivos se encuentra promover la adhesión de asociaciones y establecimientos, tanto hoteleros como comerciantes, a iniciativas como No Puedo Esperar o Lo Necesito Ya, e incluir en la web municipal un listado de los comercios adscritos al acuerdo. La localidad conmemora el Día Mundial del Turismo con el acceso gratuito al Molino de Inca y una visita guiada por la localidad. La Organización Mundial de Turismo acordó la celebración de este efeméride cada 27 de septiembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos en 1979. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reivindicado el papel esencial del turismo frente, dice, a debates sesgados que quieren convertirlo en el foco de todos los problemas y también ha reivindicado una financiación más justa y equilibrada para los ayuntamientos. Todo ello en el acto de la 36ª edición del Día de la Autonomía, un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, en donde no ha faltado la entrega de distinciones. El acto conmemorativo de la 36ª edición del Día de la Autonomía de Torremolinos ha servido para distinguir un año más a todas aquellas personas y entidades que con su trabajo han sumado en el devenir de Torremolinos como destino referente en el turismo, la cultura o las libertades. En esta edición se ha distinguido con el título de hijo adoptivo de la ciudad a Wim Kuiperz, empresario turístico holandés afincado en Torremolinos desde 1963 y desempeñando un papel destacado en el sector, como subdirector del Hotel Al-Ándalus o regentando el restaurante Florida, desde el que llevó a cabo una intensa promoción internacional de la localidad. Su labor ha pasado también por el mundo de las agencias de viaje o como cofundador de la Clínica Santa Elena de Torremolinos. Mi vida profesional siempre ha estado ligada al turismo y siempre ha promocionado a Torremolinos a través de mis empresas en todos los países que he visitado. Le digo las gracias a todos los presentes por asistir a este acto y principalmente al pueblo de Torremolinos que a través de su ayuntamiento me da este reconocimiento tan especial. Posteriormente la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha hecho entrega en nombre de la corporación del título de hijo adoptivo a título póstumo a Diego Franco Cantos, un histórico del sector turístico con el que arrancaba la agencia de viajes Torremolinos jugando también un papel esencial en la llegada de vuelos internacionales a nuestro destino. Fue también promotor del Scalplus Málaga. El título lo han recogido sus hijas, Raquel y Laura Franco. Mi padre amaba Torremolinos, hizo de esta ciudad que fuera conocida en el mundo entero. Para él todo era ese centro. Empezó los circuitos por Andalucía, las excursiones radiales, la primera agencia en tener autocares propios. Como ya ha dicho en la presentación, los primeros chartes de países como Escandinavia, incluso África del Sur, viajó, 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 para poner el nombre de Torremolinos en el mapa. Finalmente la medalla de la ciudad en el mérito cultural ha sido para el festival Rocking Race Jamborí, festival único en España que cuenta con la presencia de artistas nacionales e internacionales referentes en la música retroamericana de los años 50 y 60. Un festival que durante sus tres décadas de vida ha supuesto una repercusión económica y turística para Torremolinos y su planta hotelera, siendo foco de medios de comunicación nacionales e internacionales. Distinción que han recogido el director y subdirectora del festival, Guillermo Jiménez y Victoria Milla. Algo que comenzó como un pequeño evento solamente para gente de Andalucía, nos dimos cuenta poco a poco de que Torremolinos tenía un potencial mundialmente conocido y lo que hemos hecho ha sido coger todas las herramientas que hemos tenido para potenciar al máximo que la gente viniese en esa fecha a lo que es el festival. Eso ha conllevado que cada febrero Torremolinos lo llenemos de público que viene de todas partes del mundo. Es como un movimiento mundial que se genera gracias al festival. Tras la entrega de distinciones, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reivindicado en su discurso el papel esencial del turismo frente a debates esgatos, dice que lo quieren convertir en el foco de todos los problemas y ha reivindicado también una financiación más justa y equilibrada para los ayuntamientos. Vivimos tiempos en los que algunos buscan la solución a los problemas intentando sabotear nuestros pilares. Obviamente, una industria como la turística, que tiene una importantísima dimensión social en toda nuestra ciudad y en la Costa del Sol, influye decididamente en nuestros aciertos y en nuestros errores. Pero situar al turismo como el origen de los problemas es una lectura simplista, arriesgada y que va en contra de la historia de Torremolinos y de su forma de ser. Decía al principio que el Pleno de la Autonomía es un acto de reivindicación y, precisamente en este sentido, creo que hablar de la autonomía local obliga también a hacerlo de la financiación local. Por eso, ante un debate político sesgado, que por según qué planteamientos y que cuestionan directamente la igualdad de los españoles, hoy reivindico aquí, en la ciudad de Torremolinos, una financiación justa y equilibrada para los ayuntamientos, para la administración más cercana al ciudadano, la primera que queda expuesta, la que da la cara. El acto ha finalizado con una foto de familia de los homenajeados y los miembros de la Corporación Municipal y con la interpretación de los himnos de Andalucía y de España a cargo del Cuarteto Málaga Musical. Y ayer se celebraba Pleno Ordinario correspondiente a este mes de septiembre y en la sesión plenaria se aprobó una moción para apoyar a personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal. Es el punto de partida para distintas iniciativas en este sentido. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremolinos ha sido escenario este jueves de la celebración de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al presente mes de septiembre. El Pleno se inició con la aprobación de sendos dictámenes, el primero en relación al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con voto directo y la abstención de Izquierda Unida y PSOE, y un segundo dictamen en relación a la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2021, en este caso con la abstención de Vox. En una segunda parte de carácter informativa y de control de los órganos de gobierno, tras la pertinente dación de cuentas e informes de intervención, se ha aprobado una moción declarativa que presentaba el Grupo Municipal Socialista. Con la presencia de la Asociación de Enfermos de Crónico Litis Sulcerosa, María Nieves Rodríguez Rosales expuso la moción en apoyo a las personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal, que contó con una enmienda defendida por la concejala popular Gloria Manoja y aceptada para la aprobación definitiva por unanimidad. El punto 4 se celebró con diversos ruegos y preguntas, de los que tendrán cumplida reseña, como es habitual, en la retransmisión íntegra de este Pleno Ordinario a la finalización de este programa informativo, algunos de ellos orales, como los presentados por el Grupo Socialista sobre los fondos EDUSI, por Vox en relación a la concienciación ciudadana para la recogida de excrementos de mascotas, o por parte de Podemos Izquierda Unida, en relación al estado de algunas parcelas del recinto frial, contestados todos por los distintos concejales responsables del equipo de gobierno municipal. La sesión ordinaria finalizó, tras una hora de duración, con el deseo formulado por la alcaldesa de alegría y disfrute de las ferias y fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Y al término del Pleno, como siempre, conocimos la opinión, el balance del mismo que hicieron los distintos partidos políticos. En primer lugar, quiero destacar la cordialidad con la que ha tenido lugar este Pleno. Ha sido un Pleno positivo, con propuestas, propuestas que han sido para el equipo de gobierno y que han sido aceptadas, y por supuesto beneficiosas, y para mejorar la calidad de nuestros vecinos y nuestra ciudad. Y como más destacado, pues la propuesta que ha hecho el PSOE en relación y la presencia de la asociación OCU Málaga, que es de pacientes con enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa. Y bueno, una propuesta en torno a darle visibilidad a estos enfermos y para hacer una campaña en todo el municipio de Torremolinos para favorecer el acceso de ellos a los baños. Y sobre todo, ya que es una enfermedad invisible, pues darle esa visibilidad que ellos necesitan. Por parte de este equipo de gobierno se ha presentado una enmienda a dicha moción para que se inste no solamente a la Junta de Andalucía, sino a todas las administraciones, ya que entendemos que esto es cuestión de voluntades y que tienen que estar implicadas todas las administraciones públicas, así como asociaciones y agentes sociales que participan en nuestro municipio. Y bueno, pues se va a trabajar, como debe ser, conjuntamente entre todos para mejorar la calidad de nuestros vecinos, de nuestros visitantes. Bueno, de esta sesión destacamos que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción en la que se apoya a los enfermos de crón y colitis ulcerosa. Ha sido una moción apoyada por todos los partidos, con lo cual para nosotros, primero, para mí, como enferma de crón y como parte de la asociación, pues una satisfacción enorme, pero también como política, porque todos los partidos hemos apoyado esta iniciativa y creo que es un paso importante a la hora de dar visibilidad y dar a conocer nuestra enfermedad, que al fin y al cabo es una enfermedad invisible, que, bueno, lo que comentábamos, si no tenemos a alguien dentro de nuestro entorno que tenga la enfermedad, pues no es conocida socialmente, una enfermedad crónica que no tiene cura y que además, a priori, no se ve. Entonces, para mí, como política y como paciente de crón es una mañana importante y eso es lo que destacaría del pleno de hoy. Bueno, pues en el pleno de hoy el Partido Socialista nos ha traído una moción referente al apoyo a las personas que sufren enfermedad de inflamación intestinal y entonces, pues, evidentemente la hemos apoyado, todo el pleno lo ha apoyado y mostrar nada más que nuestra solidaridad con estas personas, ¿no? Se pretende que las instituciones faciliten, en la medida de lo posible, la vida cotidiana de estas personas. También hemos traído una petición al equipo de gobierno para que inicie una campaña de información extraordinaria porque aunque entendemos que la limpieza es prioritaria, debe ser prioritaria para el ayuntamiento, entendemos que la colaboración ciudadana debe ser muy importante, es fundamental. Por eso le hemos pedido que desarrollen una campaña extraordinaria de información basada en publicidad institucional, en charlas en colegios y que la policía, pues, vigile el cumplimiento de las ordenanzas. Todo para que la ciudadanía se conciencie de que la limpieza es labor de todos y todos debemos de colaborar. Bueno, lo más destacable probablemente sea el apoyo simbólico que han mostrado todos los grupos municipales a las personas con la enfermedad de Crohn, el síndrome de Crohn. Luego, por parte de Izquierda Unida Podemos, pues, hemos presentado tres iniciativas. Una solicitando que se mejoren los centros de convivencia, que están bastante dejados. De hecho, la cocina en Plaza Goya, la cocina del centro de convivencia de Plaza Goya, lleva casi dos meses cerrada por una plaga. En dos meses da tiempo de solucionar ese problema. El equipo de gobierno está mostrando muy poca diligencia. También hemos pedido que se mejoren los centros de convivencia, la decoración, la acústica, etcétera, para que sean un sitio más agradable donde estar. Luego, respecto del refugio de la Cañada del Lobo, hemos pedido que se puedan hacer reservas por internet, que no haya que venir presencialmente al ayuntamiento, con un método muy antiguo y molesto para las personas, que además no pueden saber, sin venir a preguntarlo, en qué días está libre el refugio para poder disfrutarlo. Y, por último, hemos insistido con el tema de la feria, precisamente a la que empieza la feria. La caseta de la juventud se cayó en 2018, sigue estando como se quedó, un solar vacío. Las casetas infantil y de tercera edad las tuvimos que cerrar en 2021 por deficiencias estructurales y no se ha invertido un duro para poder volver a abrirlas. Y, en general, el recinto ferial presenta un aspecto que es sumamente mejorable. Y Torremolinos ha conmemorado hoy el Día Mundial del Turismo, lo ha hecho con el acceso gratuito al Jardín Botánico Molino de Inca y también visitas guiadas por la localidad. Torremolinos se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, una jornada que se ha celebrado como cada año, hoy 27 de septiembre, una efeméride en la que se ha podido acceder de forma gratuita al Jardín Botánico Molino de Inca en horario de mañana y de tarde. Vecinos y visitantes han podido acceder a la instalación y hacer uso de los QR que contienen las audioguías con toda la información. Además, en el mismo formato está disponible la guía en lenguajes de signos. Por otro lado, desde la Delegación de Turismo se ha puesto en marcha una visita guiada dirigida a viajeros y profesionales del sector turístico que tengan trato directo con el cliente, además de autoroperadores y agentes de viaje. La conmemoración de esta efeméride cada 27 de septiembre se acordó en el Palacio de Congresos de Torremolinos en 1979 en un congreso celebrado por la Organización Mundial del Turismo, siendo la primera celebración de esta jornada en 1980. Su propósito es concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en la web www.turismotorremolinos.es existen diferentes rutas turísticas, audioguías de los enclaves patrimoniales, opciones de visitas o vídeos de lenguaje de signos para poder disfrutar de la amplia oferta de Torremolinos y se puede acceder de forma gratuita a otros enclaves del municipio como la Casa de los Navajas o el Parque de la Batería. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Turismo Interior de Málaga.com patrocina este espacio. Hoy en Torremolinos, la temperatura máxima ha sido de 28 grados y la mínima de 18, presión 1017 milibares, vientos del noroeste a 26 kilómetros por hora y una humedad del 48%. Mañana en Andalucía, cielos con intervalos nubosos de nubes altas, nubes bajas, vespertinas en la vertiente mediterránea con baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, temperaturas mínimas en descenso, máximas en descenso en la vertiente mediterránea, en ascenso en el resto, vientos flojos variables en el interior, del oeste o noroeste moderados en el litoral, girando a componente este a lo largo de la mañana y soplando moderados con intervalos fuertes. Temperatura máxima que mañana se espera en Sevilla con 30 grados, la mínima en Granada con 11. Mañana en Málaga, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, vespertinas, sin descartar alguna precipitación débil en el extremo occidental. Temperaturas en descenso generalizado, salvo máximas sin cambios en el tercio norte de la provincia. Vientos flojos a moderados del noroeste, girando a moderados con rachas fuertes del este y sureste durante la mañana. Temperatura máxima de 25 grados, la mínima de 20. Turismo Interior de Málaga.com ha patrocinado este espacio.